La dulzura y el amor del Arcángel Miguel Hoy la Arcángelina C viene a visitarnos. Ella es la dulzura y el amor del Arcángel Miguel. Ella la acompaña en su camino, la complementa como el yin y el yang. Miguel es poder, da poder y la Arcángelina C nos da la herramienta de creer en nosotros mismos, en nuestro yo divino, nuestro yo superior, nuestra sabiduría espiritual que siempre, desde el principio de los tiempos, nos ha acompañado en nuestras vidas. Ella hoy está aquí llena de gozo, pues es una vieja amiga nuestra, aunque ni siquiera la recordemos. Nos, nos envía mucho amor, mucha dulzura, y quiere protegernos de nosotros mismos, pues dice que nosotros mismos somos muchas veces nuestros peores enemigos. La fe ha sido tergiversada muchas veces por gente con poder, gente con propósitos oscuros, que la usa para poner una venda en los ojos de los seguidores que se aferran a ciertos líderes que la usan malamente. La fe es, dice la Arcángelina, es creer en ti mismo, es conectar con tu poder espiritual, conectar con tu sabiduría interior, que siempre te acompaña. Todo está en ti. No busques en el exterior, pues no hallarás lo que necesitas en cada momento. En tu interior siempre está la solución a tus problemas. Nunca en el exterior. Es por eso que la Arcángelina Fe ha venido hoy a ayudarnos. ayudarnos a que tengamos fe en nosotros mismos, ayudarnos junto con el Arcángel Miguel, a que accedamos a nuestro poder personal, a nuestra sabiduría personal, creyendo en nosotros mismos y no haciendo caso de lo que digan los demás de nosotros. Pues ellos ni siquiera nos conocen muchas veces. Los demás nos juzgan a través de las gafas de sus propios prejuicios. Ellos ven la vida con sus propias restricciones. y nos juzgan pasando el filtro de esas mismas restricciones. No sabiendo nuestra vida cómo ha sido, cómo sentimos o ni siquiera cómo vivimos. Así pues, deja hoy a un lado los prejuicios de los demás, lo que digan los demás, lo que digan los demás. Pues es algo que te resta, no te suma, no te ayuda en tu camino espiritual. Te limita, te frena. coge la espada que te regaló el arcángel Miguel, e imagina que de tu lado izquierdo sale un hilo dorado que te une a un grupo de gente que, que te critica y te juzga mal. Imagina que, imagina que en tu mano derecha tienes la espada que el arcángel Miguel te dio y cortas. cortas ese hilo dorado que te unía, que te ataba a los prejuicios de la gente, a los falsos juicios que la gente hacía sobre ti, liberándote ahora y siempre de esos prejuicios. Imagina ahora que te rodea una esfera de energía o luz azul claro y amarillo. Y amarillo. Siente como estos dos colores penetran en tu piel de igual forma, adentrando en tus entrañas, en tus células e incluso en tu ADN. La modificación de la realidad. Es decir, la modificación de tus ataduras con la gente que te juzga mal. incorporando este aprendizaje en lo más profundo de tu ser, liberando a tu alma de este anclaje con la sociedad de este mal aprendizaje que en la sociedad se os impone, pues en la sociedad durante muchos, muchos años ha prevalecido el ¿qué dirán? Hoy lo dejamos a un lado, apartamos de nuestra vida y no nos importa pues no nos ayuda nuestro camino espiritual y para nuestro bien y lo dejamos atrás. Permanece diez minutos conectando a esta energía azul clara y amarilla. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.